...educativas para empezar a trabajar por esta salud mental. Cuando nos hablan de salud mental, creemos que estamos locos o que nos falta algo. No, salud mental es todo ese manejo de todas estas emociones que llegan a nosotros y que están mal manejadas. Si se dieron cuenta en época de pandemia, hubieron muchos suicidios de jóvenes. Y es precisamente por la salud mental que estamos hoy día. Acciones ejecutadas en este trimestre se han activado en su sistema de juventud, de la plataforma también de juventud, donde se van a empezar a trabajar en conjunto para poder ir actualizando esa política pública de jóvenes. Se han gestionado acciones por el SENA departamental en apertura de cursos encaminados también a la juventud. Ya se hizo una primera solicitud, lo que tiene que ver con talento humano, gestión de talento humano a través de enlaces de jóvenes. Se brinda acompañamiento y asesoría a los jóvenes para estructuración de proyectos a postular en las convocatorias abiertas del Estado, como son jóvenes por el cambio 2024, que son a través del Ministerio de Cultura. Y aquí estamos en la celebración conmemoración del mes de la mujer, que es esa fecha, es el 8 de marzo, donde nos hemos dado cuenta todos esos avances que se han hecho desde la mujer, desde 1975, donde hemos avanzado a esa igualdad de género. Hoy aquí, conmemoramos ese día para recordar esa oportunidad invaluable en la vía de una sociedad inclusiva y equitativa, mediante la promoción activa de la igualdad de género, el fortalecimiento y empoderamiento femenino y la difusión de conciencia de los derechos fundamentales de la mujer, impactamos a más de 4.000 mujeres. No solo esta celebración se hizo aquí en el transportado, sino que nos trasladamos también a la zona rural, como fue, pica pica, tierra adentro y el palmar. Ahí también aprovechamos en dar capacitaciones en esta violencia de género que se está dando también dentro de este género. Entonces, la idea es ir despertando a todas estas mujeres que tenemos igualdad de derechos como los hombres y es importante mencionar que a través de nuestra gestora social se han estado entregando kits escolares en el municipio de Montevíbano y en la zona rural. Como podemos dar la cuenta, es una gestora de gestión, de gestión, y con nuestro respaldo de nuestro alcalde, Gabriel Calde de Moya, sé que vamos a ser posibles que no importarles que en la anterior administración de nuestros jefes estuvo el tercer alcalde mejor de Colombia. Con todo este equipo que él tiene detrás de él, vamos a lograr que esta vez sea el primer alcalde de Colombia. que es todo lo que estamos trabajando en ello. Entonces, bendiciones para todos y gracias por estar. Muy bien, gracias a mi estimada Jordana. Ya para finalizar, lo sin menos importante es la participación de la Secretaría del Interior y la participación ciudadana que tiene a cargo de los importantes temas en el día de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Ya con el 60% de la evacuación del auditorio, vamos a explicar en dos minutos los 100 días de gobierno de la Secretaría del Interior. Como vemos aquí, usted lo organizaba en la Secretaría, un excelente equipo de talento humano que tenemos 24-7, atendiendo todas las problemáticas que se presentan en el municipio. Abajanse. Quiero informarles que aquí hemos dispuesto siete decretos al día de hoy, los cuales estamos tratando de preservar el orden público. Hemos recuperado la confianza en la ciudadanía, donde no hemos extendido permisos para cierres de calles principales, extensión de horarios en establecimientos públicos. Hay que decir que la administración anterior cobraba por estos permisos alrededor de dos o tres millones de pesos. En cabeza mía, no lo estamos haciendo, no lo vamos a hacer. Y si en algún caso llegan a decirlo, pues, hagan las denuncias pertinentes para que asumamos el caso. Adelante, avanza. Bueno, aquí hay algo importante por resaltar, y es el tema del espacio público. Esta es una directriz de nuestro alcalde, recuperar el espacio público en el municipio de Montelíva. Nos reactivamos el comité, que hace más de ocho años no estaba activo. Hemos ejecutado varias acciones, una de ellas fue una prueba piloto en el Parque de la Santa Cruz. Una de las obras que hemos... Perdón, una de las actividades más importantes ha sido la restitución del espacio público aquí en la cancha Teresa Sierra. Ellos han vuelto, pero tienen un permiso provisional que igual van a ser reubicados, porque en estos momentos, pues, estamos en la adecuación de los dos mercados que tiene el municipio. La idea es brindarles ahí un espacio para que aporten a la economía. Recuperamos también la jornada de asignación del hospital local de Montelíbano, y estamos haciendo caracterización de espacio público. En el tema de seguridad y orden público, como lo decía el alcalde, estamos rajados de momento, a relación al año anterior a la fecha, llevábamos tres homicidios, hoy llevábamos diez homicidios, estamos en un 233% de hechos delictivos en el municipio de Montelíbano, y cual hemos trabajado con la conformación de dos consejos de seguridad, un comité de civil de convivencia, dos sesiones del comité de orden público, donde se han expuesto esas situaciones. Obviamente, pues, no puedo revelarles a ustedes lo que ahí se decide, por motivos de seguridad, y es algo que maneja la fuerza pública. En los espacios de participación ciudadana, vamos a contar con un asesor en el tema de acciones comunales, vamos a reactivar el programa de asuntos religiosos con la elaboración de una política pública, hemos prestado la jornada de quemas y reclamos con lo que pasó con el bloqueo con el tema de Afinia, y hemos tratado de manejar una armonía con el tema del gremio de Asobares, que juega un papel importante en la preservación del orden público. A la fecha, pues, llevamos esta ejecución presupuestal. Por un fallo de tutela, pues, nos toca al municipio, por ser distrito, suministrar alimentos a los presos de la carceleta que se encuentran en el municipio. Tenemos un contrato para servicios de sequía, esto se presta netamente para las personas en extrema pobreza. De ahí ya viene un tema que es de apoyo, que el alcalde está teniendo la voluntad de trabajar con la fuerza pública, el arrendamiento para las oficinas de la SEGIN, suministro de alimentos para la fuerza pública, el arrendamiento para... Bueno, allá hay una confusión, para el alojamiento de la Policía Nacional. ¿Qué encontramos? Para decirles que dejó la administración anterior, ninguna base de datos existente de la Junta de Acciónes Comunales, no tenemos base de datos de recuerdos indígenas, grupos étnicos, afro y negritudes, no tenemos información, digamos, constante del grupo LVTBI, personas con discapacidad. No, en estos momentos, no encuentro el funcionamiento de la aplicación de la norma, la regulación de pesos y medidas, que es algo importante que vamos a implementar. No se encontró el funcionamiento de la mesa de asuntos religiosos. Hay inconsistencias. Contratos de la vigencia anterior sin actas de liquidación, sin actas elaboradas, se infirman los funcionarios responsables de la contratación, en ese caso el alcalde y contratista. Aquí algo que tocó el secretario de Hacienda, para que todos sepan, hubo un contrato de bomberos donde se buscaba la administración anterior comprar un carro cisterna, el cual la secretaria de Hacienda anterior, hay que decirlo así, digamos, hizo una tripiñuela, una jugada bastante delictiva en el tema de la función pública, que fue coger recursos del FOMPEC, del Fondo Depresionado, y trasladarlos al fondo de la sobretasa bomberil. ¿Qué efecto hizo esto? Que al momento de hacer la transferencia, el mismo banco rechaza la cuenta, perdón, el pago. Entonces, este contrato ya está liquidado por parte mía, como obviamente me toca asumir la responsabilidad del supervisor, y vamos a poner las denuncias pertinentes ante los entes de control. En estos momentos, estamos atendiendo un fallo de tutela con respecto al tema del centro carcelario transitorio de Montelíbano, ahí pues un trabajo conjunto con los demás municipios. Y en estos momentos objetamos la política pública de discapacidad aprobada por el Consejo en el mes de febrero, porque no compra las condiciones mínimas y tiene vicios de fondo y de forma, por lo cual, pues obviamente, como administración, no podemos cometer un acto irregular que pueda recaer sanciones sobre el alcalde y obviamente la Secretaría del Interior que maneja el sujeto omisionado. Sí, alcalde, sí señor. Obviamente, pues, ese contrato tenía que llevar una póliza, esa póliza ya se compró, está generando un detrimento al patrimonio del municipio. Entonces, en ese punto, estamos siendo muy minuciosos, alcalde, porque vamos a realizar las denuncias pertinentes con respecto a eso. Incluso a bomberos también le está cargando una situación engorrosa y es que ellos utilizan el método de facturación electrónica y ya fue reportado a la DIAN el acceso de ese vehículo. Entonces, ahí hay bastante delicada la situación. La administración anterior dejó un contrato, digamos, a libre albedrío, lo retomamos, que fue apoyar a los grupos étnicos indígenas que existen en el municipio de Montelíbano. Aquí están las evidencias. Esto es lo que hemos hecho en materia de participación ciudadana, todo lo que hemos trabajado estos tres meses. La secretaría de nosotros es una secretaría con un objeto misional bastante amplio. Y bueno, ahí están trabajando en eso. En la oficina de víctimas, a la fecha tenemos 33 mil víctimas en el municipio de Montelíbano. Esto es lo que hemos hecho hasta el momento desde la oficina en cabeza de la doctora Leticia Gallego. Ahí está la cantidad de atendidos, alrededor de 3.900 personas. Las notificaciones que ahí están de la fecha anterior, 2.24, a la fecha de 2024, 2.75. Es decir, que esta administración ha atendido 2.400 el tema de víctimas. Sigue avanzando. Aquí, a vigencia anterior, no se entregaron indemnizaciones por parte de la administración anterior. Esta administración se ha hecho todas las gestiones pertinentes y a la fecha hemos entregado, bueno, entregado, eso lo entrega el Estado, pero obviamente necesita una coordinación con el municipio. Alrededor de 2.278 millones de pesos, cartas de indemnización, que es un flujo de economía que se mueve alrededor del municipio, le está importando a la economía a nosotros. Y por parte del Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional de Víctimas, están entregando una dedicación inmobiliaria exactamente en corrimiento de Pica Pica Nuevo y en el Centro Educativo por un valor de 96 millones de pesos. Obviamente, todo esto es coordinado también con la Administración Municipal. La Administración Municipal también va a ser un aporte significativo en esa entrega de dotación inmobiliaria. Aquí llegamos a la inspección de policía. Como todos sabemos, pues, la funcionalidad de la inspección de policía es también preservar la sana convivencia, atendido las denuncias, las quejas. Nuestro inspector ha hecho un trabajo bastante loable en hacer las inspecciones, todo el tema de desarrollo, controlando el tema de las marraneras, los gaspones de pollo, el apoyo también a la recuperación de espacios públicos. Hay que decir algo aquí, yo creo que esa información no se le ha dado al alcalde, pero creo que la sepa desde ya. En relación al año anterior, con respecto al proceso de recaudos por el tema de comparendos, solamente se recaudaron 80 mil pesos en el año 2023, donde se aplicaron alrededor de 200, ¿200 qué? Bueno, más de 200 comparendos en el municipio de Montelibán. Yo creo que la respuesta es clara para todos. Ahí está la atención a la gente, el tema de espacio público, las pruebas pilotos que hicimos. Obviamente hay que dejar algo claro que cuando se hizo este restablecimiento del espacio público no hubo atropello, hubo algún procedimiento muy aménico, un diálogo muy constante con la gente. Sigue avanzando. Sigue avanzando. Hay todo lo que hemos hecho en participación. Sigue avanzando. Bueno, comisaría de familia, pero obviamente también es una entidad, una dependencia que recepciona el tema de denuncias, violencia, las valoraciones, la comisaria con todo su equipo de trabajo viene haciendo un trabajo importante. Hay que dejar claro algo, y alcalde, y se nos huela la gestora social, tenemos una falencia del municipio y es que se nos están presentando muchos casos en los cuales hay que activar un proceso que se llama la ruta de establecimiento del derecho. Y como en Montelíbano existe una sede regional del ICBF, no estamos teniendo el acompañamiento por parte del ICBF. Entonces, nos toca Secretaría del Interior, Comisaría de Familia y el enlace de víctimas atender la ruta, que obviamente por ley también la debemos hacer, pero quien debe hacerla primariamente y tiene la responsabilidad es ICBF. Alcalde, vamos a hacer unos oficios de quejas porque esta situación no debe seguir presentándose aquí en el municipio de Montelíbano donde en estos momentos tenemos muchos casos con el tema de reclutamiento, el tema de violencia, el tema de violaciones y ese tipo de cosas y el tema es muy delicado. Aquí está lo que le he hablado del retrovento del derecho, lo que ha atendido la Comisaría de Familia, allá está la comisaria, aquí está el equipo profesional, obviamente hemos atendido todo el proceso como se requiere y no hemos dejado de lado ningún proceso. Sigue avanzando. Ahí está el equipo psicosocial, hay todo lo que se ha hecho, visitas casa a casa, atención en la oficina, bueno, todo lo que habla la norma con respecto a eso. Campañas de prevención y promoción, la Comisaría de Familia saliendo del escritorio al territorio, obviamente pues todo esto es concertado con la Secretaría del Interior y un trabajo que venimos haciendo. Avanza acompañamiento a la Policía Nacional y eso. El tema de riesgo y desastre que está la doctora Beatriz, hemos decretado desde el principio de enero la calamidad pública por el fenómeno del niño en el mes de noviembre y obviamente pues al alcalde nuevamente por medio de decreto pues se decretó la calamidad fuimos el primer municipio en Córdoba a declararnos en calamidad pública por el fenómeno del niño hemos a la fecha entregado 625 litros de agua en los barrios de Manuel Poblado hay que resaltar aquí el compromiso del señor gerente de la empresa Agua Azul también trabajó coordinadamente ahí está el decreto del fenómeno de la ananilla el tema del decreto de la calamidad pública fenómeno ahí están las acciones este es el carro que entrega a la unidad nacional de gestión de riesgo ninguna gobernación la entrega a la unidad nacional a través del gobierno Gustavo Petro hemos atendido con bomberos el tema bueno con bomberos también ya tenemos un convenio suscrito para la atención de riesgo y desastre aquí están las actividades que vienen haciendo bomberos esto es un incendio que se presentó en una casa a los barrios del sur del municipio de Montelíbano hemos tenido muchos requerimientos por el tema de abejas ahí hemos trabajado Secretaría de la Nación Régulo del Sastre Secretaría del Interior y hay que reconocerle a que Afinia ha prestado por ejemplo el tema de los carros para hacer un procedimiento bastante esto es una de las grandes obras esto se le debe a nuestro alcalde doctor Gabriel Calle la gestión del carro cisterna en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo ahí está el carro nuevecito obviamente es una gestión del alcalde y el presidente de la Cámara ahí están a la fecha por orden del alcalde tenemos una solicitud de préstamo de maquinaria amarilla para el mejoramiento de las vías estamos en respuesta estamos también en una solicitud de unos puentes militares que el alcalde tiene la intención de realizar en los corregimientos y el tema tenemos una solicitud de hoyas comunitarias para trabajar con los campesinos para atender lo que es el fenómeno del niño y obviamente la época invernal que se llenó y por último finalizamos con la cocina de tránsito que está a cargo la doctora Arelis Madera aquí resaltamos que a vigencia anterior no teníamos agentes de tránsito obviamente llegó Arelis organizó el tema a hoy tenemos alrededor de tres agentes cuatro perdón cuatro agentes de tránsito en todas las calles de Montelíbano realizando el tema de prevención y movilidad vial en el municipio de Montelíbano hemos hecho acciones no es fácil porque el municipio no está certificado en tránsito y pues es difícil manejar ese tema con la ciudadanía en el tema de cultura ciudadana entonces eso es lo que hemos hecho de la Secretaría Interior muchas gracias muy bien gracias y ya para finalizar vamos a conocer un poco lo que es la red para ciudadana y con esto pues habremos terminado nuestro informe de los cien días Caterina bueno buenas tardes ya todos con hambre hasta ahora de verdad les agradezco llegar hasta el final es algo muy breve pero importante para la comunidad entonces mi nombre es Caterina Pallares soy la coordinadora de los programas de transferencias monetarias son programas de prosperidad social que actualmente tenemos en el municipio ¿quién hace parte de estos programas? Renta Ciudadana que antes lo conocíamos como Familias en Acción hoy nos llamamos Renta Joven que antes era Jóven en Acción Compensación IVA que antes era Devolución IVA bueno es importante destacar esta visita del alcalde a las instalaciones de prosperidad social hacía más de 10 años un alcalde no visitaba las instalaciones no le daba importancia a la operatividad de estos programas en el municipio donde impacta más de 10 mil familias 10 mil hogares en el municipio y en dinero se traduce a más de 108 mil millones de pesos que llegan a través de los subsidios a estos hogares entonces el alcalde fue visitado aquí tenemos foto con la directora regional fue una de las gestiones que hemos hecho en estos 100 días desde la oficina en cabeza de nuestro señor alcalde activamos la estrategia Tenderos Próspero esto es importante para la comunidad y los beneficiarios de estos programas que se buscó con esta estrategia que los beneficiarios tuvieran cierto porcentaje de descuento en los ciclos de pago para ellos poder darle el manejo a su dinero que se buscó les va a llegar 500 mil pesos cada 45 días con 500 mil pesos antes podían ellos comprar un mercado hoy día con esta gestión pueden ellos comprarse un mercado y además que pueden adquirir otros artículos para el hogar tenemos convenio con todas estas entidades en el municipio que también se busca el movimiento la circulación de la economía popular del municipio la idea pues que el dinero quede aquí mismo estos son los diferentes convenios que hicimos todos los conocemos son almacenes de aquí del municipio gente de aquí entonces nos van a atorgar a los beneficiarios este tipo de descuentos dentro de las alianzas y las gestiones también para los beneficiarios de estos programas unas jornadas especiales sobre educación financiera y el buen manejo de estos subsidios entonces es muy 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 importante que sepamos vender la información que esto fue gestionado realizado en esta gestión para que la gente pueda hacer buen manejo de estos subsidios que les va a llegar cada 45 días a sus hogares bueno dentro de las gestiones también van a tener una parte visible dentro de los mercados campesinos tenemos mucha gente en los corregimientos que son beneficiarios y muchas veces pues no pueden traer sus artículos porque no estaba el espacio vamos a tener un espacio especial para ellos dentro de estas actividades que se realicen era corto pero sustancioso para la comunidad entonces es importante que manejemos la información sobre estos programas sociales muchas gracias la información de que nos va a visitar el viernes el ministerio del comercio escogió como la sede de Montería tengo entre una cita que tenía con alcaldes de los 170 municipios en la ciudad de Bogotá para tratar los locales que se nos se nos avecinan tenemos locales todo este mes que viene pero hay que recibir y sé que va a dejar sobre todo para los comerciantes grandes y pequeños muchas alternativas de desarrollo y eso es lo que queremos que el gobierno nacional a través de cada uno de sus ministerios nos visite y conozca la realidad de Montelíbano todo el atraso en que nos ha asumido esa violencia por más de 60 años y que tenemos una gente ansiosa de iniciar que se inicie en Montelíbano esa paz total que anhelamos todos los colombianos pero que sea una paz con mejor oportunidad y mejor calidad de vida para nuestros habitantes tenemos la región el suelo más rico de Colombia yo diría que del mundo necesitamos es que el gobierno nos dé capacitación mejores servicios públicos mejor salud y yo creo que es la forma de que tengamos esa paz que anhelamos todos los colombianos muchas gracias que yo nos bendiga todos y nos dé salud para seguir trabajando por Montelíbano y por cada uno de los municipios de la zona del sur de Córdoba oye secretario para San Francisco del alcalde para dejarme la categoría que me da por favor secretario y los familiares de los entes descentralizados también un poquito más para hablar para que se vea este deja el fondito vamos a ubicar bien Manuel lo que hacemos con esto por favor si se van a levantar de los puestos como buenos ciudadanos levanten la basurita también que dejaron allí colaboren porque a veces se van así y los van dejando ahí estoy mirando levanten la basurita si cada uno levanta su basurita el otro lo tiene que levantarle su basurita doctora Beatriz ya tiene basurita esa que no vamos bien bueno así termina entonces este informe de la gestión de los primeros cien días de gobierno de la administración del señor Gabriel Calimoya ya cada uno de ustedes pudo ver el informe que ha dado cada uno los diferentes hallazgos que encontraron y se espera que una vez se tenga todos los informes de las guías nuevamente podamos estar en diálogo con el alcalde y los diferentes secretarios sobre este tema a todos ustedes siempre muchísimas gracias por estar ahí gracias por compartir gracias por sus comentarios bueno ahí les seguimos informando gracias gracias